Desde Chile, MyFoods. Con sus mezclas listas para cocinar, libres de gluten y alérgenos, impacta la salud de las personas y mejora la calidad de vida de miles de celíacos y alérgicos alimentarios. Este fue el emprendimiento ganador del primer lugar de la... ¡Experiencia FedExTank! Hoy participar en esta experiencia ha sido maravilloso. Una inyección de energía y también un voto tremendo de confianza a lo que estamos haciendo. Con el premio invertimos en una máquina envasadora que nos ayuda a que el proceso sea mucho más rápido. Lo que antes hacíamos en un día, hoy se hace en medio día. Parte del premio efectivamente va a la creación de esta fundación que va en ayuda a personas celíacas. Es un apoyo de decir que no están solos, comemos distinto, pero te vamos a incluir. Es un regalo de la vida poder decir que puedes trabajar en lo que te gusta, con quienes también complementan este equipo precioso que no solamente son colaboradores, sino que somos una familia en donde tenemos un objetivo y se está cumpliendo. Mil agradecimientos a la empresa FedEx y también a Sony por estas tremendas iniciativas. Es un sueño que se está cumpliendo. Yo creo que ese es el mayor regalo que hemos podido recibir. ¡Lo logramos! Experiencia FedExTank Y ahora no te pierdas Shark Tank México Viernes por Sony Channel Presentado por FedEx